La cooperativa Ñembu homenajeó a un excombatiente de la guerra del Chaco de la comunidad en conmemoración a la firma de la paz con Bolivia. Bueno, haciendo un poquito de historia, nosotros a través de la cooperativa Ñembu estamos ya prácticamente desde hace 15 años que estamos acompañando y asistiendo a los excombatientes de Ñembu. Y hoy por hoy el único sobreviviente que queda es el señor Lorenzo Troche. Por eso con más fuerza la cooperativa Ñembu viene para darle un justo homenaje a nuestro héroe que en su momento defendió nuestra nación.